Señoras y señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos, vaya pelea de box tendremos, y es que Dimitri Vivol se enfrenta al ruso Vetterviel en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que Dimitri Vivol vencerá y además noqueará fácilmente a Vetterviel. Así es señores, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de esta pelea estelar totalmente en vivo, y es que es muy sabido que esta pelea de box únicamente va por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de esta pelea de box totalmente en vivo. Sábado, sabadito de box azteca, y en esta ocasión señores, como ya se los adelantaba, vaya pelea de box tendremos, y es que los rusos Dimitri Vivol y Vetterviel se enfrentan en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, estamos hablando del boxeador que derrotó a Saúl El Canelo Álvarez en el año 2022, el día de hoy señores tendrá una de las peleas más esperadas en el mundo boxístico. Así es señores, se nos viene la pelea de box del año, y bueno, señores, esta pelea de box se va a llevar a cabo en Arabia Saudita, en la Kingdom Arena, y se va a llevar a cabo este sábado, sábado 12 de octubre del 2024, y dará inicio en México a las 5 de la tarde, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 4 de la tarde, 4 de la tarde, hora de California, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de la pelea del siglo. Y bueno señores, por un lado tenemos al boxeador Dimitri Vivol, como recordaremos, Vivol viene de vencer a Saúl El Canelo Álvarez en mayo del 2022, por lo que le terminó por arrebatar sus cinturones, y bueno señores, el día de hoy señores, ante el boxeador Vetterviel buscará defenderlos, y mucho ojo que esta pelea promete, promete ser de las mejores en mucho tiempo. Por otra parte señores, tenemos a Vetterviev, como recordaremos, viene de vencer a otro boxeador, a Smith, por la vía del knockout, por lo que el día de hoy señores, se pronostica una gran pelea, y bueno, ya veremos que tal les va. Y bueno señores, la pelea estelar de esta noche, entre los rusos Dimitri Vivol y Vetterviel, la podrá seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, las peleas del Canelo son traídas a nosotros por el canal 5 de Televisa, también por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Box Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se la pierdan. Y como ya se los mencionaba, dará inicio a las 5 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se la pierdan.